Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estoy en Liches.org y voy a jugar una partida de Blitz, 3 minutos más 2 segundos de incremento. El sistema nos empareja contra UK o UK United Kingdom, probablemente sea lo que significa. Vamos a jugar E4 y for Best Buy Test. Caballo C3 y caballo F3 vamos a jugar la variante de los dos caballos contra la Carocan con E4, caballo por E4 y alfil G4 interesante, ¿no? Bien, normalmente se juega alfil G4 sin sin capturar en E4, normalmente el negro, pero veo que aquí ha decidido jugar de esta forma y ahora es 6, ¿no? Ya entrega el alfil pero pone todos sus peones en casillas blancas para controlar ese complejo de casillas con con los peones. Juego D3 me dan ganas de fianchetar este alfil y jugar con D3 y ya poder sacar el otro alfil voy a jugar con G3 que creo que es interesante alfil G2 bien pone el caballo en F6 puedo jugar caballo G5 pero va a jugar de 3 yo creo que de 3 está bien bueno, va a sacar el alfil F4 o E3 lo voy a sacar por E3 para controlar por aquí algunas posibilidades me voy a enrocar corto simplemente y mi idea va a ser jugar una 4 a 5 bueno, ya me juega 5 contrarresta un poco mi idea bueno, voy a poner una torre no sé cuál torre yo creo que esta porque esta la quiero aquí para jugar una 3 B4 si se puede y B5 y que realmente esté alfil en la gran diagonal pues valga de algo bien si voy a poner esta torre en D1 aquí si come igual también puedo considerar D4 para abrir la columna juega caballo D5 bien, voy a jugar alfil D2 caballo F6 interesante bueno, va a jugar C3 para A3 y B4 me juega A4 el tipo bueno, voy a jugar B4 seguramente va a comer el paso voy a comer B4 y quiero jugar B5 y como les digo por aquí tener algunas posibilidades de que este alfil valga algo no? ahí en la bien, voy a jugar Juegos C4 o B4 jugar B4 muy bien torre D8 vamos a ver que pasa aquí C4 no puedo jugar voy a jugar torre B1 para ver si me come y gano la columna y mi D es jugar C4 obviamente tengo que primero comer en A8 porque si no me come en A1 torre P1 y después caballo por B4 aunque no sé si haya un torre B1 después ahí allá come bueno aquí yo creo que interesante comer de peón aunque fíjense que D por E caballo por B4 C por B4 y torre P2 no? es el problema entonces tengo que comer de dama y bueno vamos a ver que pasa igual si tenía de por E no? no de por E torre P1 primero torre P1 torre P1 bueno ya juega alfil F6 interesante bien voy a jugar en torre por A8 y mi D es jugar un C4 ah pero tiene caballo C3 el tipo caballo C3 no lo había visto pero bueno va a comer no me queda otra opción y además ya me estoy quedando corto de tiempo tengo que apurarme no juega caballo C3 bien voy a jugar B5 o juego alfil aquí primero yo creo que alfil aquí primero no? es un poco más interesante para evitar en todo momento un alfil de 4 y que puede haber presión aquí sobre el punto en F2 y bien ahora si jugamos B5 tengo que apresurarme como les digo porque ya no me queda casi tiempo come bueno voy a comer en B7 atacó la torre en A8 y creo que voy a ganar un peón al final de cuentas porque alfil por torre B8 y torre por B5 defiendo mi alfil en B7 vamos a ver que pasa amigos nos queda poco tiempo hay que apretar dama por B7 tocando en A8 tocando en A6 creo que tiene que cambiar no le queda otra opción alfil por B7 hay que apresurarnos hay que apresurarnos amigos aquí contra torre B8 siempre tengo torre por B5 defendiendo el alfil así que creo que gano peón voy a jugar a esa voy a comer de peón y aquí voy a jugar un alfil de 4 gano un tiempo quito el alfil para dar paso al peón de B y mi idea es coronar este peón vamos a ver que pasa amigos se está poniendo tensa la partida B6 ahí va el peón corre plátano corre juega un alfil E5 voy a jugar B7 y después un alfil A7 para controlar a casi en B8 con mi alfil también vamos ahí con alfil A7 vamos que nos vamos vamos que nos vamos estamos a punto de coronar vamos a ver que pasa amigos no tiene caballos E6 porque tengo todo controlado vean que que bella pareja de alfiles tengo por aquí amigos amenazo B8 vamos allá B8 ganamos pies amigos vamos que nos vamos torre por B8 para la depilación láser cambiar absolutamente todo aquí las piezas ahora tenemos pieza de más pieza contra peón voy a jugar alfil C7 para alfil D8 y cambiarle ese caballo pues ya me deja alfil D8 le clavamos el caballo vamos a cambiar alfil por E7 eliminamos ese caballo truquero alfil D5 para un alfil G8 y alfil por H7 siempre tenemos ese incremento así que la cosa no puede ir tan mal voy a jugar alfil ahí cuidado que alfil H7 me mete un Rf7 y me atrapa al alfil así que voy a activar mi Rey primero Rf1 Rf2 y la forma de ganar este final pues quizás sea algo instructivo pero es meterle un Subxuan en algún momento al rival aunque claro aquí ya estoy viendo que me quiere meter un F4 bueno voy a jugar Rey D3 voy a permitir el F4 voy a volver y cuidado que hay algunos finales donde mi alfil puede ser el de la esquina equivocada si me queda el peón de H y el alfil contra el Rey nada más él puede lograr las tablas así que cuidadín ahí voy a jugar alfil F5 alfil H7 esperando voy a jugar Rey aquí uy ya me cambió todo la he liado no no la he liado peón por peón por no pasa nada bien voy a voy a comer ay igual y comer no fue buena idea ay 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 me estoy liando amigos bueno voy a jugar alfil aquí alfil ahí tengo a toda costa que mantener este peón en el tablero pues que mala técnica en el final tenemos amigos la verdad bueno voy a jugar Rey D1 voy a clavar ese tengo que evitar esta jugada con hack bueno voy a jugar alfil H7 H4 tengo que jugar F3 tengo que mantener el peón y creo que ahora si vamos a ganar amigos fil H4 esperamos ahí un rato fil ahí seguimos esperando tenía que haber jugado esta bueno ahora si ya le quitamos esa casilla fil G8 fil F7 y ahora si Suxuan amigos Suxuan por fin Rey ahí bueno vamos a volver con alfil de 5 cuidado que se come ese peón bueno va a jugar esta Rey H5 rey E4 y vamos a ver que pasa se va a comer el peón pero yo me como su peón también se está poniendo muy tensa la partida amigos estaba a punto de liarla estaba a punto de liarla pero no la he liado vamos a ver parece que vamos a ganar ahora si amigos bueno va a jugar alfil ahí si el avanza yo avanzo y contra el avance simplemente sacrificamos el alfil sacrificamos el alfil y coronamos nuestro peón amigos sacrificamos el alfil y ganamos la partida vamos a ver un poco de análisis de la partida para ver que tal estuvo jugos duró 73 jugadas la verdad que mi técnica no fue muy buena tengo que admitirlo bueno aquí e4 c6 caballo c3 y contra d5 caballo f3 la variante de los dos caballos contra la carocan d por e4 decide comer caballo por e4 y aquí el fil g4 cabe destacar que en esta posición hay una pequeña celada donde si el negro juega normalmente con alfil f5 pues aquí yo puedo jugar caballo g3 y por ejemplo alfil g6 aquí probablemente la mejor jugada del negro sea alfil g4 y aceptar que perdió un tiempo pero si alfil g6 porque es la más natural tenemos h4 y h5 atrapa el alfil así que hay que jugar algo como h6 y aquí entonces le metemos caballo e5 amenazamos con destrozar la estructura de peones por completo y por ejemplo después de algo como alfil h7 tenemos la fuerte jugada dama h5 amenazamos el peón de f7 y por ejemplo contra una jugada contra g6 tenemos esta celada alfil c4 aunque también tenemos la porque si comes la dama pues esto es mate ¿no? alfil para f7 mate y contra g6 pues también tenemos la fuerte jugada que es dama f3 amenazando mate en f7 por ejemplo caballo f6 y aquí dama b3 un ataque doble atacamos en b7 atacamos en f7 y ganamos un peón y además este alfil en h7 es bastante triste como pueden ver está chocando contra sus propios peones estorba a las piezas negras y no hace absolutamente nada aquí estaríamos ya prácticamente ganando la partida bueno pues aquí bueno esto continúa ¿no? seguiría algo como dama d5 y aquí dama por b7 permítese esta con jaque pero alfil e2 si a la siguiente te comes la torre bueno pues en la partida se jugó alfil g4 que de acuerdo a la teoría pues no está tan mal estoy viendo aquí en la base de datos que hay algunas partidas y el módulo no da tanta ventaja al negro bueno aquí jugué h3 alfil por dama por e6 y decidí jugar con g3 que pues está bien ¿no? el módulo lo aprueba alfil e7 alfil g2 caballo f6 y aquí simplemente d3 para desarrollar el otro alfil caballo bd7 alfil e3 enroque corto enroque corto a5 para ganar espacio en el flanco de dama torre d1 caballo d5 intentando ganarme la pareja de alfiles yo mantengo mi pareja de alfiles caballo f6 c3 para jugar a3 y b4 y quiero jugar b5 mi idea es jugar b5 y abrir esta diagonal para que el alfil tenga bastante potencia ahí en la gran diagonal a4 ganando espacio en el flanco de dama y yo juego b4 mi idea como les digo es jugar b5 a por b a por b dama b6 y b4 otra vez insisto yo en jugar con c4 claro que el c4 lo tengo que preparar porque hay mucha presión aquí contra b4 tengo que jugar torre b1 quizás cambiar torres primero y después jugar torre b1 y ahora si jugar con c4 torre d8 y torre b1 ahí defiendo mi peón en b4 para jugar con c4 en algún momento caballo por y aquí decido comer de dama en la partida yo había dicho que si d por e4 existía un caballo por b4 aquí porque había presión pero ya estoy viendo que torre por a8 no pero entonces no se podía torre por a1 primero torre por y caballo por b4 se puede o no se puede alfile 3 esta es la que no vi aquí tengo alfile 3 le ataco la dama y le ataco el caballo así que no funcionaba como pueden ver ahí amigos pues esa fue mi rápida valoración de la posición me quedaba un minuto en el reloj y mi valoración de la posición fue que d por e4 no se podía por jugadas de ese estilo pues yo comí de dama alfile f6 y aquí decido comer en a8 para jugar con c4 c4 atacando el caballo el caballo se retira de 7 aquí alfile 3 ataco la dama dama a6 y b5 ahora si esta batería de dama y alfile en la gran diagonal cobra cobra dividendos b5 atacando por ahí la dama intentando abrir la gran diagonal el decide comer que es un error seguramente y si como pueden ver ahí tengo dama por b7 que si la encontré ataco en a8 ataco en a6 no le queda más que cambiar las damas alfile por ataco la torre aquí jugó torre de 8 atacando aquí y yo c por b5 entrego ya el peón es verdad que es igualdad de material pero como pueden ver mi peón pasado es peligrosísimo además la torre ya está detrás defendiendo y apoyando el avance del peón torre por y alfile 4 ataco la torre quito el alfil para que dar paso al peón debe que el peón pueda llegar hasta b7 y siga avanzando torre de 8 intentando controlar la casilla de coronación b6 alfil e5 intentando otra vez controlar la casilla de coronación en b8 b7 y mi idea es ponerme alfil en a7 y controlar yo también la casilla de coronación no sé si él debió haber jugado aquí como alfil b8 para evitar mi alfil a7 aunque ya estoy viendo que tengo torre a1 y torre a8 quizás y de todas formas estaría ganando por ahí bueno en la partida se jugó g6 yo alfil a7 controlando la casilla en b8 y aquí igualmente no sé si alfil b8 era un poco más aguantaba un poco más ¿no? aunque bueno puedo cambiar y torre a1 y torre a8 es inevitable vemos que este alfil pues ya está controlando y defendiendo al peón en la partida fue f5 yo me fui a f3 bueno a g2 defendiendo el plan b7 rey f7 y ya coronó ya le ganó pieza ahí le cambié absolutamente todo y quizás lo que no debía haber hecho es cambiarle este alfil por el caballo porque como vimos el final me costó bastante ganarlo rey f7 aquí ya decidí comer y como pueden ver pues hay una hay un bajón ahí en la en la evaluación del módulo no sé si alcanzan a verlo debería estar ganado obviamente pero me quedaban pocos segundos me quedaban 25 segundos es verdad que tengo el incremento de los 2 segundos por jugada pero pues no es mucho tiempo e4 aquí decidí jugar esta aquí no jugué alfil h7 porque de luego me mete rey aquí y me casa el alfil por eso no jugué alfil h7 así que jugué rey f1 decidí activar mi rey y bueno la verdad que sufrí bastante para ganar este final rey e2 y aquí no encontraba forma de ganar el final alfil f5 atacando el peón rey e5 defendiendo alfil h7 manteniendo presión por aquí rey d4 aquí comí rey e2 rey d4 y aquí alfil g6 no sabía muy bien qué hacer la verdad tenía que sí, sí sabía qué hacer meterlo en subsan pero la verdad que era complicado calcular el subsan o ver en qué posición iba a quedar en subsan además el módulo ya da igualdad en esta posición así que bueno pues ahí está rey aquí y es igualdad increíblemente el módulo de igualdad ahora sí ya da una ventaja con alfil f5 que sí que le encontré grabando el peón no permitiendo esta jugada juega rey d4 yo juego rey c2 importante no jugar rey d2 porque te meten 3 te cambian los peones y aunque yo gane este peón nunca voy a poder coronar porque mi alfil es de casillas blancas este peón corona en negro y esto sería unas tablas teóricas bueno pues aquí por eso jugué rey c2 evitando que me juegue 3 rey d5 y aquí alfil h7 siempre manteniendo presión sobre el peón rey d4 sigue intentando repetir pero yo juego h4 provocando la jugada de 3 y aquí importante otra vez no cambiar los peones jugar f3 mantener este peón porque este es el que me va a dar la victoria este no porque este corona en casilla negra y es peón de torre bueno aquí juega rey c4 yo le juego alfil e4 alfil c6 y la idea es poner el alfil aquí controlar esta casilla para que ahora si mi rey pueda penetrar rey d4 así pongo el alfil ahí este rey se tiene que apartar juega rey d5 atacando todavía mi alfil todavía no puedo entrar pero yo juego alfil g8 mantengo controlada controladas las casillas por aquí el juega rey d4 y alfil f7 ahora si controlo estas dos y a la siguiente voy a poder entrar rey d5 rey d3 ahí va el rey alfil d5 me ataca el alfil lo defiendo y ahora si alfil c4 mi idea es controlar primero el avance de este peón porque fíjense que si yo hubiera jugado aquí directamente rey d4 me mete e2 y el que gana va a ser él porque este peón ya no lo para nadie por eso yo jugué alfil c4 primero para contra e2 ya tener el alfil ahí listo para capturar rey h5 y aquí cambio el peón de h por el df voy a ganar me como los dos peones y este peón me va a dar la victoria rey g3 intenta él yo simplemente alfil e6 para controlar el avance de este peón h4 yo avanzo mi peón él no le queda más que avanzar yo simplemente capturo y ahí después de rey por este peón no lo puede parar ya el rey por ejemplo rey por f5 este peón es imparable ya rey no alcanza bueno pues espero que les haya gustado el video gracias por verlo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!